Día del Bibliotecario y Bibliotecaria, 13 de septiembre, porque el 1810, Mariano Moreno, en la Gaceta, en el diario La Gaceta, ahí fue e informó sobre las nuevas creaciones de las bibliotecas y bueno, se dedica en este día, un 13 de septiembre, al Día de las Bibliotecarias. En mi caso sería 25 años de bibliotecaria y bueno, pasando por todas las situaciones económicas que pasan las bibliotecas populares. Entonces, como todas bibliotecarias, tenemos que ir adaptándonos. Como no hemos adaptado a esto en los medios de internet, las redes, y bueno, no pelear con eso, sino cómo amigarnos con esas redes, en donde los chicos ahora se abocan más a buscar la información a través de ahí, sino viendo otra forma de cómo atraer ese público a las bibliotecas populares. Por eso ahora, tanto las bibliotecarias, hemos tratado de buscar lo que llamamos en la sala de referencia, donde es tanto la consulta de los socios o de gente que busca una información que no están consultadas, estamos usándolas tanto para hacer muchas actividades de talleres. Como nosotras hace ya varios años, venimos haciendo talleres de distintas, como de crochet, el taller de ajedrez, el taller de literatura o taller de la memoria. Bueno, buscando, como todas las bibliotecarias de distintas otras ciudades, que siempre lo charlamos, es buscar una forma más de cómo atraer a nuevos socios, de cómo promover la lectura a través de otras actividades, y bueno, y utilizando las redes también como un medio de información, ¿no?, para poder atraer ese tipo de socios. Porque por ahí a veces tenemos un grupo de niños que vienen y también tenemos un grupo de adultos. Así que es muy variado, diríamos que es la misma cantidad, no podría decirte, porque tenemos un grupo de adultos que vienen a buscar novelas o algo de que le interese en ese momento, de la economía, de la política, y después tenemos otro grupo de niños que vienen a buscar lo que es la literatura infantil en la sala infantil, o historietas o adolescentes en el espacio joven. Es muy variado el grupo que tenemos. Y los chicos de las escuelas, cuando nosotros éramos chicos, para ir a buscar un texto había que ir a la biblioteca. ¿Sigue pasando eso hoy? Ahora no tanto, por eso digo de que nos amigamos con las redes o con la fotocopiadora, porque trabajan mucho con ese tema, pero bueno, por eso tratamos de ese grupo. Vienen muchos a hacer las visitas, entonces les mostramos todo lo que puede haber en la biblioteca. Que también tienen wifi, que pueden venir con su notebook a trabajar a la biblioteca, o que tienen el espacio de comiteca, que por ahí no lo conocen, o que hay una hemeroteca, que también tiene toda la información que ellos quieran venir a buscar, está en la biblioteca. ¿Se puede convivir la biblioteca y la información digital? Sí, sí, sí. Yo creo que sí convivimos y de hecho por eso siguen existiendo el libro y las bibliotecas y se siguen inaugurando más bibliotecas y siguen las editoriales y las librerías. Sí, nunca va a terminarse el libro. Yo no creo que es una competencia, sino es un momento de elegir el que quiere leer por la computadora y el que quiere leer con el libro. En el 2000, 2001, que ahí fue el boom de internet, ahí todos teníamos grandes charlas, qué va a pasar con el libro. Y bueno, ya pasaron 22 años y seguimos el libro. El libro va a cualquier lado. Con el libro viajás con la notebook, no tenés más carga y te quedaste ahí. El libro es otro sentir el olor, sentir las páginas, la imaginación que te va llevando el libro. No creo que una computadora la siento como más fría, ¿no? Gracias. Gracias.